Raños de ovejas Camino a seguir Y hoy el pueblo se levanta como trigo Prisioneros de esperanza y amor Produciendo cada día un nuevo camino Solidario de justicia y verdad Ha quedado atrás la queja La tristeza ya no es más Hoy la vida se comienza a desplegar Nuevos comienzos llenos de ilusión Nos marcan, nos animan y borran el dolor Nuevos comienzos llenos de ilusión Nos marcan, nos animan y borran el dolor Pero cuanta es tu bondad y hermosura Que me alegra y transforma el corazón Has cambiado mi futuro dulcemente Por el toque suave de tu amor Ver lo bueno en medio de la crisis Las montañas se mueven a tu andar Que en la vida no existen imposibles Todo lo puedes conquistar Ha quedado atrás la queja La tristeza ya no es más La tristeza ya no es más Hoy la vida se comienza a desplegar Nuevos comienzos llenos de ilusión Nos marcan, nos marcan, nos animan y borran el dolor Nuevos comienzos llenos de ilusión Nos marcan, nos animan y borran el dolor Nuevos comienzos llenos de ilusión Nuevos comienzos llenos de ilusión Nos marcan, nos animan y borran el dolor Nuevos comienzos llenos de ilusión Nos marcan, nos animan y borran el dolor Nuevos comienzos llenos de ilusión Te espero aquí Te espero aquí Dulce Señor Lejanos a ver En integridad Grandes Grandes Y no desestima De apuros te libra Para crecer Años de Años de Dicha para ti Dicha para mí Años de Años de Dicha para ti Dicha para mí Poderosa Sabiduría Despierta al oír Sabia corrección De dolor De dolor Libre somos hoy De angustias jamás Volver a hablar En el libro Se habla de mí Razones para ser feliz Junto a ti Esperándote 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 Con todo mi amor Mi dulce Señor Mi dulce Señor Esperándote 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 Con todo mi amor Mi dulce Señor Mi dulce Señor Aguas en vapor Suele bendición Porque grande es tu amor ¿Por qué? ¿Por qué? En el libro ¡Por qué? Uah, 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 mídamos el Señor. Hola amada, hola amado, Dios te bendiga mucho en este día Que Dios se glorifique en el lugar ahí donde estás Está bueno este tiempo de enramadas, de buscar de Dios, de buscar de su presencia Porque son, como siempre digo, estos tiempos raros donde no nos podemos ver quizás físicamente Pero donde Dios, seguramente donde te encuentres, Él está Porque si lo buscas, Él está Y en este día te traigo una palabra que está allí en el libro de Daniel Donde, en el capítulo 10, donde Daniel está buscando de Dios, está buscando de su presencia Porque dice que había en ese momento un conflicto grande Pero que la palabra que Él tenía era una palabra verdadera Y quizás en este tiempo estés pasando por un conflicto grande Pero la palabra de Dios que está trayendo en este tiempo es verdadera Y dice que hay bendición para tu vida Por eso, en ese momento donde Él estaba afligido Donde Él estaba en una situación con este conflicto Él buscaba de Dios, buscaba de su presencia Y buscaba de su mano de amor y de su mano de poder Y allí en el capítulo 10, en el versículo 11 Mientras Él estaba en toda esta situación Dios manda de su presencia Manda ángeles, dice la palabra Que mandó a este ángel Que estuviera con Daniel Y Daniel dice que estaba sin fuerzas Y que sintió temor cuando vino la presencia De este ángel Porque él no sabía que era lo que estaba pasando No sabía que era lo que estaba aconteciendo Y dice que cayó sobre sus rodillas Y en tierra Y las palmas de sus manos también estaban sobre el suelo Y dice que le dijo Y acá te pido que pongas tu nombre Cualquiera sea Que pongas tu nombre Daniel Varón muy amada Varón muy amado O mujer muy amada Está atento a las palabras que te hablaré Y ponte en pie Porque a ti he sido enviado ahora Mientras hablaba esto conmigo Me puse en pie temblando Entonces me dijo Daniel No temas Porque desde el primer día Que dispusiste tu corazón A entender Y a humillarte En la presencia de tu Dios Fueron oídas tus palabras Y a causa de tus palabras Yo he venido Qué maravilloso Que Dios está atento A las palabras que nosotros le hablamos Qué maravilloso Que Dios manda ángeles Y que te dicen No temas No sé cuál es la situación Que hoy estás atravesando Si es enfermedad Si es un problema económico Si es quizás Esa aflicción Ese pánico Ese temor Ese miedo que viene Con todo lo que está sucediendo Dios te dice No temas Porque desde el primer día En que dispusiste tu corazón A humillarte Delante de la presencia de tu Dios Y a entender a Dios Pues bien Dios viene a tu vida Con milagros y maravillas Porque así Vino sobre Daniel Y le dijo No temas Porque las palabras son escuchadas Así que yo te pido Que ahí donde estés Nos unamos en oración Nos unamos en un mismo espíritu Para poder clamar Para que nuestra oración Llegue al trono Y así Él pueda responder Con milagros y maravillas Sobre tu vida Señor En este día Venimos delante De tu presencia Y clamamos Señor Para que vos estés Sobrando milagros Y maravillas En la vida de mi hermana En la vida de mi hermano Que estés poniendo De tu paz De tu gloria De tu unción De tu gracia Y de tu amor Y así Señor Como lo escuchaste a Daniel Escuchá a mi hermana Escuchá a mi hermano Mirá ese clamor Señor Mirá Señor Esa petición Que está poniendo Delante de tu presencia Para que tú Señor Con tus milagros Y tu maravilla Estés dando respuesta Quiebra toda enfermedad Quiebra todo virus Todo aquello que se esté Señor Queriendo generar Ahora en la vida De mi hermano Y de mi hermano Toda escasez Toda miseria Toda pobreza Señor Toda necesidad Ahora Señor Tu mano de amor Esté haciendo milagros Y maravillas Por eso Hermano Hermano En este tiempo Yo te invito A que hagas Esto que hizo Daniel A clamar a él Si tenés que ayunar Ayuná Pero Dios va a traer Respuesta de los cielos Dios Porque es el cielo El que gobierna Como decía Daniel Porque es El Dios grande Y poderoso Que tenemos El que responde En este tiempo Aunque Vino a la palabra De nuestro pastor Y dijo Que él te desarma Que él te deja Sin almas Porque él Es él El que quiere Obrar sobre tu vida Así que Entregale todo a él Deja esa ansiedad Deja ese afán Deja esa amargura Deja esa angustia Y entra en el gozo Del Señor En este tiempo Porque él Tiene respuesta Para tu vida Para toda necesidad Yo te doy Gracias Señor En este día Porque Sé que vos vas a responder Con milagros A la oración De mi hermana Y a la oración De mi hermano Y te damos gracias Porque tu misericordia Se renueva Cada mañana Y porque tenemos Este privilegio enorme De ser tus hijas De ser tus hijos Y de poder venir a ti Sabiendo que vos Señor Sos nuestro papá Y que como nuestro papá Estás al cuidado De todo lo que nosotros Estamos atravesando Te damos gracias A Jesús Así que hermano Hermana Confía En que Dios Va a estar obrando En eso que vos Hoy Junto conmigo Porque dice Cuando dos o más Se unen En oración Él está presente Pues bien En esto que hicimos juntos Él va a estar respondiendo Con milagros Y maravillas Que Dios Te bendiga Ricamente Y haga Que vos seas Un testimonio Fiel De lo que Él puede hacer En el nombre De Jesús Amén Amén Y amén Te espero aquí Te espero aquí Dulce Señor Lejanos a ver En integridad Grandes Grandes Y no desestima Y no desestima De apuros Te librar Para crecer Años de Años de Dicha para ti Dicha para mí Años de Años de Dicha para ti Dicha para mí Poderosa Sabiduría Despierta Al oír Sabia Corrección Dicha para ti Dicha para ti De dolor libre somos hoy De angustias jamás Volver a hablar En el libro se habla de mí Razones para ser feliz Junto a ti Esperándote Esperándote Con todo mi amor Mi dulce Señor Esperándote Esperándote Con todo mi amor Con todo mi amor Mi dulce Señor Aguas en vapor Suele bendición Porque grande es tu amor War 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 Ice War 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 Gracias por ver el video.